Y bueno, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Irving Casanova. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Qué guapas vienen las dos, Selva. Gracias. Qué bueno que viniste combinado con Chiquibé. Sí, ayer en la noche nos hablamos. Le dije, ¿de qué te vas a ir para combinar? Negro con azul. Me hubieran avisado. Sí, porque ahí el trío, perfecto. Oye, platícanos de esta canción que estás promoviendo, que es con la Tracalosa de Monterrey. Así es, con mis amigos de la Tracalosa de Monterrey, ahí de la misma disquera. Se llama el tema Dos Anillos, un tema que yo compuse, su servidor Irving Casanova. Y la canción trata de dos personas que no sabes con cuál quedarte. Entonces decidimos la idea de grabarla juntos, ¿no? Mi amigo Edwin Luna. Ahí está, ahorita se la voy a cantar en vivo. Oye, ya que es tu inspiración y es esta historia, no sabes con quién quedarte, ¿te pasó? ¿Es de la vida real? No, pues nomás, pura lo que eras ahí que nos dan a uno, ¿no? Ajá. Oye, pero da gusto que está tan jovencito y que escribes canciones ya para otros artistas. Oye, esa no es cosa fácil. Sí, fíjate, pues, como te digo, se dio la oportunidad y nos encantó la canción a los dos y decidimos grabarla juntos. También entre otros artistas que me han grabado, ¿no? Ya como el Commander, estoy tratando ahorita con Kevin Ortiz, me grabo tres temas para su disco que viene en camino, para Arrolladora, con Rogelio Martínez, los dos primos, Bucanas y Culiacán. Y pues ahí voy, pian pianito. A ver, y una preguntita personal, ¿es soltero, casado, con compromiso, con muchas novias? Fui casado con mi música, yo. Ay, 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 ay.